El viernes hubo la última reunión, la Cámara Avapra, que fue la que ofreció Carlos Geller a la cabeza, un 27% solamente y no se habló de compensación salarial por el impuesto a las ganancias, se habló solamente de un 27% y no se dijo cómo se iba a dar, si iba a ser de una sola vez, como lo pedimos nosotros, pero inclusive es muy poco, es muy bajo el 27%, para nosotros estábamos pidiendo arriba de un 30%, un 31%, un 32%, o por lo menos algo cercano al 30%. Contanos cómo, porque toda la gente acá está consultada por el tema de los cajeros automáticos y demás, fin de semana largo hubo guardia, ahora ya no va a haber guardia para recargarlos. Y no, mirá, yo te diría, todos me están preguntando lo mismo y siempre digo lo mismo, es algo muy engorroso lo del cajero automático porque la persona encargada o el tesorero de cada sucursal también es un empleado bancario, no podemos tampoco exigirle a ese empleado bancario de que si nosotros estamos de paro que ellos recarguen los cajeros automáticos. Va a ser un tema engorroso, va a ser un tema problemático, porque el jueves habrá que recargar los cajeros, habrá doble de actividad, pero por este momento yo te diría que es un tema muy espinoso el tema de los cajeros automáticos, que no se puede definir qué va a pasar.